Estando aquí con Cholos ha sido una experiencia muy buena para mí, es un sueño ser profesional y llegando aquí con Cholos pues sé que tenía un trabajo muy grande para hacer siendo México-Americana, llegando aquí como refuerzo y pues llegando a Liguilla es por la razón que nos trajeron y hemos ayudado mucho al equipo, traemos mucha experiencia con René, con Vero, aunque ella esté lesionada ella ha ayudado mucho al equipo. Igual con Megan, con Kari, con Jocelyn, entonces creo que es algo que nosotras podemos seguir avanzando en nuestro esfuerzo y nuestro trabajo con las niñas, especialmente con las más jóvenes y con las que ya tienen la experiencia es igual que nosotras, igual nos hemos puesto como líderes para el equipo para pues llegar aquí a este día. Y me dijo, oye, ¿cómo estás? Porque yo conozco a Verónica y a René de la selección y ella ha sabido siempre que yo he querido jugar y pues me llamó y le dije, pues ya voy en el avión, si quieres me comunico contigo. Y yo estaba con rayadas por una semana y en ese tiempo pues siempre pues nada pasó con el equipo, me regresé y me comuniqué otra vez con Vero y honestamente yo ya estaba, mi mente estaba que ya no iba a jugar fútbol, o sea, me acababa de graduar con mi maestría y pues yo ya estaba enfocada en empezar una carrera, pero la razón que fui con rayadas fue, pues, ok, no tengo nada que perder, nomás voy a intentar a ver, a sentir el ambiente para ver si quiero seguir jugando y pues sí me animó un poquito más y en eso regresé y me pidió Verónica que viniera a un entrenamiento, dije, ok, voy a ir, está bien. Y sí, llegué al entrenamiento y me encantó el ambiente, me encantaron los técnicos que teníamos y pues hablé con Fernando Arce y ahí es cuando pasó toda la cosa que sí, siempre me quedé con Cholas. Sí.